Hola, buenos días, adivinen dónde estoy tan temprano, son como las 11 de la mañana y hoy ya estoy en el cine y no, no está oscuro porque estoy dentro de la sala estoy aquí afuera esperando y me quedé a esperar aquí siempre porque los sillones son bien cómodos y a veces nunca espero hasta 10, 15 minutos y estos sillones están súper, súper cómodos se los voy a ir miren qué bonitos, son rojos con con esos circulitos blancos están súper, súper bonitos Star Wars mirenlos, los quiero para mi casa me los voy a llevar los juegos del hambre sin ser tengo hambre pero no, lo voy a comer es que aquí me están tentando, huele muy rico a palomitas entonces ya se imaginarán pero no, estamos temprano para comer palomitas creo, y lo que sí es que probablemente un cafecito de ahí huele rico a café también y yo que soy adicta, imagínense la tentación quiero presumirles mi pantalón está adivinando el color ¿le gusta? a mí me encanta pero casi no me lo sé poner me lo he puesto como dos, tres veces porque yo siento que es bien difícil combinar este color no sé de ustedes qué dicen y no sé si esta combinación esta vez estoy súper perfecta por estar sacando y miren, mi camisa está súper linda de atrás me encanta, se encaje como naranjita y bueno, siento yo que combina hola mis amores yo me estoy preparando para empezar a grabar el video de este jueves porque, pues aparte que ya va a ser jueves no me queda mucho tiempo para grabarlo y en segunda es porque ya se acerca Navidad, día de intercambio de regalos que es como una de las cosas que a mí más me emociona el saber que te pueden regalar cosas que probablemente no te gusten tanto y otras que bueno, si la persona te conoce muy bien te puede dar cosas que tú estabas esperando cosas que estabas deseando o las mujeres también tenemos como la no sé si es como la costumbre la maña o no sé cómo decirlo que decimos el regalo que queremos así como con indirectas para que la persona entienda y sepa lo que queremos que nos regalen el día que intercambiamos los regalos entonces, bueno yo les voy a dar una pequeña guía de qué cositas a las mujeres nos gustan para que hombres pongan atención en este video para que ustedes sepan qué regalarle a las chavas qué regalarle a su chava qué regalarle a su amiga a su mamá a su tía a cualquier mujer cualquier mujer va a quedar encantada con la los videos que los videos no con los regalos o los productos que yo les voy a decir que puedan darle a las chicas para esta navidad y que queden ustedes hombres muy muy bien así que yo me voy a dedicar en este momento a grabar y luego ya veré que hago creo que tengo que ir por la comida de mis hijos por cierto ya se habían dado cuenta de esto supongo si ven los videos que ya no encienden las que son rosita y como me encantaba este color pero bueno supongo que me encienden porque las tengo desde el año pasado y solo me funcionaron exactamente 15 días de este diciembre y murieron y ya solo funcionan las azulitas y bueno ni modo ah saben que este es un DIY que no lo publiqué y bueno creo que ya no es como el tiempo para publicar este tipo de DIY así es que lo voy a publicar hasta el próximo diciembre o sea que me tengo que esperar un año pero no importa porque para este jueves les tengo algo espectacular y para el próximo jueves que creo que sería el último jueves del año no estoy tan segura pero creo que sí les voy a preparar algo delicioso yo estoy pensando que sea algo de comer algo rico algo delicioso pero les quería mostrar que me lo citas rosita ya no sirven y y me da así como espera eso a quitarla pues entonces ya la dejo así y sale protagonizando en mi video por si no encender nada más me gusta como se ve imagino que no es fácil